¡Hola, chavales! Me han contado que Amazon tiene en Seattle unas bolas gigantes donde los empleados pueden ir a descansar, a relajarse y donde hacen educación ambiental dentro de las esferas. Yo no sé si es más por llamar la atención o si realmente esto es verdad. Son esferas donde la gente no puede entrar sino trabajar en Amazon, pero interesa yo. Vamos a poder entrar. Así que ya sabéis, no os hagáis youtubers. Porque si todo el mundo se hace youtubers, no nos dejarían entrar en estos sitios, ¿vale? Así que prohibido hacerse youtubers. Entramos, lo que no sé si nos van a dejar grabar. Venga, va. ¿Has asesinado por fuera? No, están aquí. Vale, al parecer hay plantas de más de 50 países metidas aquí y están divididas un poco como por zonas. Está el nuevo mundo y el viejo mundo, por así decirlo. África, Europa y Asia y por otro lado América del Norte y América del Sur. Es increíble. Azómex. ¿Veis cómo difuminan el agua desde arriba? Eso es porque como aquí hay plantas tropicales necesitan un nivel de humedad de un 60% y lo mantienen de vez en cuando. Me imagino que también vale para pagar el mal humor de la gente al trabajar. Es imposible estar borde trabajando aquí. Al entrar nos hemos encontrado con una chica en el hall que nos ha explicado el living world y al parecer es bióloga, tiene un máster en educación ambiental y en cada piso hay uno o dos, les veréis por qué llevar una camiseta azul. Son educadores ambientales profesionales que están solo a disposición de las preguntas que hagan los trabajadores en cuanto a las plantas que a propósito no se pueden tocar y te meten mucha caña con eso ni siquiera para ver la textura o para ver el cartel al señalarlo no se pueden tocar. Los trabajadores de la planta naturales de las plantas ayudan con el proceso de crecimiento. Así que en cada nivel te encuentras algo un poco diferente porque es la forma de que es planta. Que allá se acuerda del día que con una grúa metieron este árbol por el techo, antes de poner el techo, lo bajaron el árbol. Y le he estado preguntando sobre las raíces. Dice que este árbol no tiene raíces profundas sino que se esparce hacia los lados entonces no interfieren con el piso abajo. Voy a preguntarle si sufren de lo mismo que sufren nuestros ecosistemas. A ver si las esferas de Amazon tienen especies invasoras. No sé si alguien se las habrá preguntado alguna vez. Cada una de estas cajitas de orquídeas tienen un termómetro para la temperatura y la humedad de cada una. La realidad es cada día para ir a trabajar. Sí, es lo que sabía. Vale, según pone aquí esta planta que es del desierto de Namibia, Angola está considerada como la planta más fea del mundo pero también pone que la belleza está en los ojos del que mira. Así que... A mí me recuerda a las orejas de un perro salchicha. Así que, si tiene que ver con los perros, no puede ser fea. En este salón hay una pantalla muy grande donde ponen una imagen principal de la textura de una planta pues que sea un poco original y en cada uno de estos pivotes de información va saliendo algo, pues el mapa geográfico de su distribución, su nombre científico, su nombre en inglés, otras fotos originales de su textura como para mostrar a la gente que las plantas no son todas iguales. Luego el salón va cambiando de color en función del color principal que tenga la planta. O sea que aquí yo estoy muy relajado. Muy, muy bien. Vale, primer punto creepy. Para poner en valor los pájaros, las aves de esta parte de Washington tienen una colección de aves muertas que enseñan y puedes tocar los caláveres disecados y yo nunca había visto que se hiciese divulgación de aves así, con caláveres. Oye, todo es acostumbrarse, pero para mí me resulta un poco chungo. Vale, me da un poco de cosa. Y eso que yo soy el primero que hace divulgación ambiental con huesos de animales encontrados por el bosque, con plumas, pero con el cadáver entero. Flipante. Bueno, muy guapas las esferas de Amazon, pero lo que más me ha molado es que entre tantos rascacielos y oficinas de Amazon y las esferas de Amazon, allí permanece una clínica dental, esa de ahí, que me recuerda a la asesoría, a esa oficina de abueletes de la película de los Monty Python. Lo mejor, mejor que las bolas, la asesoría de los Monty Python. Adiós. La aseguradora permanente Crimson se vio lanzada a las aguas internacionales de las finanzas. ¡Mire! ¡Mire, estimo! Y allí estaba el premio que buscaban. Un barrio financiero saturado de empresas multinacionales y opulentos bancos mercantiles. ¡Mire! Cosmin Cosmin Gracias.